...tenemos la visita, vamos a estar charlando entonces y a darle la bienvenida a nuestro programa al señor Luis Seller, ¿no? ¿Qué es Seller? Luis Seller, ¿qué es Seller? Bueno, muy buenas tardes, señor Luis, y bienvenido a nuestro programa. Así charlamos un poquito y nos enteramos todos porque le digo que nosotros acá, con mis compañeros también, hay muchas cosas del campo que no las sabemos y nos gustaría que nos cuenten porque son parte de nuestro distrito también. Así que, si puede contarnos algo al respeto. Va a ser un placer. No somos parte del distrito, somos el distrito. San Vicente tiene 63.000 hectáreas de campo. Pertenece a la cuenca lechera del río Salado y a la segunda cuenca de importancia de cría de vacuno del país. A la segunda cuenca de importancia del país. Entonces, no hay otra industria en San Vicente que pueda hacer de sombra a la industria rural, a la industria de acá. Tenemos, me parece que no sé si quedan todavía, pero en su momento llegamos a tener siete fábricas de musadilas. Algo que siempre me jacto de decir con mucho orgullo es que los chacareros gastan la plata en el pueblo. Los chacareros santicentinos, como todos en la República Argentina, no llevan la plata a Miami ni a Suiza. La gastan en el pueblo. Y sí, estamos entrando en una etapa un poco complicada porque al no haber política agropecuaria nacional, imagínense que mucho menos hay una política agropecuaria local. Cuando a eso le sumamos las inclemencias del tiempo, llámese en su momento la sequía y hoy llámese el exceso de árbol. Algo que la gente no sabe bien es que generalmente el campo, la actividad rural es cíclica y no todos los años son buenos. Generalmente cada siete años tenemos un año bueno en la que se hace una diferencia, pero después es un remar contra la colina. Como en este caso, este año estamos trabajando a pérdida. Los tambos santicentinos y los tambos nacionales están trabajando a pérdida. Hay algunos detalles que la gente no sabe, como por ejemplo que en Argentina había 160.000 productores de leche que producían 10 millones de litros diarios de leche. Luis, ¿cómo está usted? ¿Qué cargo tiene en la Federación Rural de San Vicente? ¿Cómo está conformada la Federación? No en la Federación Rural, en la Federación Agraria. La Federación Agraria, perdón. En San Vicente hay dos entidades. Una histórica que es la sociedad rural, que ha tenido siempre la representación de los chacaneros. Y hace un par de años, a raíz del conflicto, los pequeños productores, al sentirnos un poco con falta de representación directa, no por ningún tipo de planta ni cosa que le pareja, sino por una cuestión práctica, hemos decidido formar la Federación o pasar a las filas de la Federación Agraria Argentina. la Federación Agraria Argentina, que nuclea a los pequeños y medianos productores. Nosotros nos vinculamos con ella a partir del conflicto del año 2008. Nosotros participamos de lo que fue toda la protesta, el corte de ruta, la gran marcha, la gran marcha que le hicimos en el municipio, que es histórica, nunca más se volvió a repetir, nunca se vio una marcha en ese momento. Sí, fue a nivel nacional, prácticamente. No, el conflicto era nacional y nosotros fuimos de los últimos. Se ayudaron. Pero no sabemos. ¿Cómo vio la reunión que tuvieron con el Ejecutivo el día 18? ¿Lo vio positivo? No, yo fui, nos avisaron a muy pocos, eso es una reunión que armaron, que armó el Ejecutivo, con personajes, con empleados municipales, que algunos sí es verdad que viven en la zona rural, no son productores, son empleados municipales, creyendo que iban a poder blanquear una situación que en realidad ya no hay forma de taparla ni con cal, porque hay una cosa que yo les planteé a ellos, es que hace ocho años que están. No es una nueva problemática, es algo que ya en el 2008 nosotros estuvimos en el reclamo, y en realidad desde que están nunca hubo ninguna mejora. Hoy, como nunca mejor dicho, que se les viene el agua al cuello, porque con el tema de la lluvia se han destrozado los caminos de tal manera. Claro, son irrecuperables los caminos. Está muy complicado, está muy complicado porque la verdad es que a la inoperancia del Ejecutivo hay que sumarle más tiempo. Entonces tienen la excusa justita. 9, ¿qué quieren que hagamos? Queremos que hagamos que alguna vez nos tomen en serio, que se den cuenta de que más allá de esos proyectos faraónicos que inventaron, como me acuerdo, Tierra Gaucha, me acuerdo cuando me llamaron para contarme que iban a hacer gauchitos de plástico para poner un fortín detrás del cementerio, ¿verdad? Y para que vengan los turistas a ver gauchos de plástico. En San Vicente, que el 90% es un paisano. Hay una cantidad incalculable de centros tradicionalistas que podrían haber hecho Tierra Gaucha, pero de una forma magistral, con una idea que si se hubiera desarrollado hubiera generado mano de obra, hubiera generado trabajo, y anunciaron con platillos y bombos iban a hacer gauchos de plástico. El mismo artista que había hecho las figuras de plástica de Tierra Santa iban a hacer los gauchos de plástico. Como es general en este gobierno, no pasó de un anuncio. Luis, le preguntaba, porque bueno, desde el Ejecutivo de Prensa Municipal de San Vicente, el día 18 sacó un comunicado donde dice, luego de la reunión que mantuvieron con funcionarios municipales, con vecinos del sector rural del distrito para coordinar las acciones a seguir para el mejoramiento de los caminos, comenzaron los trabajos con la asistencia de máquinas municipales, provinciales y de los vecinos. ¿Comenzaron realmente los trabajos? Andan las máquinas, andan las máquinas, no les quedaba otra alternativa, no están solucionando nada a fondo, son paliativos, como hicieron en Don Celar, donde ante la amenaza de pasarla mal en el desfile del 20, mandaron las máquinas y se llenaron ese lunes, se llenaron la boca diciendo todo lo que habían hecho en Don Celar, pero es lo mismo que los asfaltos que hicieron antes de las elecciones en el pueblo, y uno va hoy por todas esas calles arregladas, y parece que era Kosovo después del bombardeo. Bueno, dice, la primera reunión de coordinación de tareas y obra, tendiente a fortalecer los corredores productivos de los productores rurales, que tienen sus campos en un polígono comprendido entre el límite de Branche, Ruta 6, la Ruta 2-10 y el límite de Cañuela, se transformó en un hecho concreto con el despliegue de la maquinaria y la mano necesaria para recuperar los caminos rurales tan importantes para el ingreso y salida de la producción local y para todos los vecinos del campo. Bueno, me causa gracia sentir hablar de las maquinaria. Había una máquina, estaba rota y el de Berría dijo, le preguntamos por qué no andaba, y digo, pues se quemaron los cables. Entonces no podían usar la máquina porque se le habían quemado los cables. La instalación era ese. Y no hay técnicos que la arreglen. La verdad es que ya no sabría decir, lo que sí sé, es que las máquinas trabajan de línea, no de noche, no precisan de lugar. Y que no son las máquinas y que en realidad, insisto, son paliativos donde se creen que, porque somos chacareros que tenemos olor a bosta, somos tontos. Nosotros orgullosamente tenemos olor a bosta en el cuerpo porque trabajamos entre los animales y mantenemos a nuestras familias. Pero realmente no hay un concepto. Yo pertenezco a la industria ecuestre. Yo soy maestro rodador de profesión, tengo una caballeriza y me dedico a la industria. La industria ecuestre mueve, moviliza el uno y medio por ciento del producto bruto del país. Ustedes se dan cuenta la magnitud del dinero que estamos hablando. Estratégicamente estamos colocados en el corazón. Estamos a 50 kilómetros del hipódromo de La Plata, estamos a 50 kilómetros del hipódromo de Palerno, del centro argentino de Polo, del hípico argentino, del hípico alemán, a 65 kilómetros del hipódromo más importante de Latinoamérica, que es San Isidro. Branson tiene política europea. Branson explota la industria ecuestre. Branson, Cañuelas lo hace, 25 de mayo, toda la provincia de Buenos Aires explota la industria ecuestre. En San Vicente los caballos aparecen solamente para el desfile. Y es gracioso, por no ser triste, ver cómo se pierde la posibilidad de una industria que está aportando millones a cada espacio que lo aprovecha. Yo en el 2006 fui docente de la Escuela de La Cocena y me dio mucha pena cuando vi alumnos, que fueron alumnos míos, de la Escuela Agraria, como este ejecutivo los usó simplemente para barrer las calles. Y no que barrer una calle sea de sombra, como este concepto, sino que es un desperdicio que un joven que ha estudiado, más allá de la escuela primaria, de todo lo demás, seis años de capacitación para ser un técnico agropecuario y lo utilicen para barrer las calles. Y para que después, con esa presión, vaya a votar. Luis, al respecto de los impuestos, ¿desde el Ejecutivo Municipal reciben algún tipo de subsidio? ¿Son sustanciados? No. ¿Cómo es que hoy me dijeron el ABN, que es alumbrado, barrido y limpieza? Sí. Dice que acá en San Vicente es alumbrate, barrete y limpiate. O sea que ustedes no tienen a alumbrado, pero sí pagan. No, no, no pagamos, yo creo que los demás pagan. Es más, San Vicente paga el doble que Brancen y Cañuelas. ¿Por qué? ¿Por qué es eso? Porque en un convenio con Vialidad Nacional, San Vicente, el municipio, el Ejecutivo, debería hacerse cargo del mantenimiento de los caminos. Entonces, ese 18, que vos nombraste, nos querían decir que era Vialidad la que se debía hacer cargo y que había problemas. Y cuando le pedimos al técnico de Vialidad o al representante de Vialidad, lo único que supo decir es, tengo la máquina que está rota y él no sabía nada de quién hacía cargo, el bórumbe, que quería salir disparándole. Estaba en esa reunión, estaba el secretario de Obras Públicas, Juan Carlos Núñez, y una señora que la verdad es que nunca recuerdo el nombre, que tiene mucha vocación de madraza porque nos retó todo el tiempo. Lo único que hacía era levantarnos la voz y retarnos como si fuera nuestra madre. O sea, a lo que le pusimos un punto, un coto, porque no correspondía. Y le pregunté yo, particularmente le pregunté cuál era el proyecto que tenía. Y el proyecto que ella tenía era que nosotros aportáramos las ideas y las problemáticas. Pero nosotros tenemos que aportar leche, nosotros tenemos que aportar masa, tenemos que aportar trabajo, ternero, para que ingrese dinero a las arcas municipales, como a las arcas de los productores. Entonces, nosotros no estamos para solucionarlo, sí para acompañar sin ninguna clase de problema, pero nos hablaron ese día como si recién hubieran llegado, como si ellos no hubieran vivido nunca en San Vicente. Y hace ocho años que están. Entonces, hace ocho años que nos... No me acuerdo, a veces no están bien las palabras, nos boludean hablando mal y pronto. Entonces, ¿qué hacen? Es mejor, por ejemplo, hablar mal de un dirigente, tratar de bajarle la imagen al dirigente, lo atacaron a Vizcaldi, presidente de la ciudad rural, lo tenían apuntado, para que no le dijera todo lo que les tenía que decir, cosa que no pudieron lograr. Porque algunos, vamos más allá, yo me recuerdo cuando vino en ese momento el ministro de Agricultura de la provincia, Monzón, para ver si podíamos poner la ley de emergencia, a raíz de la sequía, y en una reunión que realmente había sido interesante, porque nos habíamos medianamente puesto de acuerdo y estábamos todos satisfechos, cuando termina, viene el entonces culata del intendente, y me agrede físicamente, porque se ve que lo habían mandado temprano, porque ya temprano nos estaban toreando a ver si a mí se les gustaba la chaveta. Y lo que no entendieron es que yo en lo personal, por ahí, soy un poco malarreado, pero yo soy un dirigente, ya tengo algo de experiencia. A veces ellos lo ven que uno es medio malarreado, pero uno a veces reclama lo justo. No hay que confundir la pasión con que uno desarrolla su actividad con ser un maleducado. Claro. Nosotros no le faltamos, yo no le falto respeto a nadie, porque primero no me gusta que me lo falte. Entonces, y segundo, es porque a pesar de que tengo un concepto ejecutivo muy desagradable, nunca, nunca les he faltado respeto. No es así el caso de ellos, que están acostumbrados... Sí, creo que son más del 60% de la población que tiene ese mismo concepto. No, que no son de su agrado, por la mala gestión que están llevando. Bueno, en San Vicente tenemos el problema del agua a nivel nacional. ¿Cómo afecta hoy en día, cuál es la mayor problemática en San Vicente? El agua, estamos hablando del agua potable, porque tenemos problemas, o estamos hablando del problema pluvial que estamos sufriendo. Bueno, podríamos hablar en concreto. En concreto, bueno, podríamos empezar con uno. El agua pluvial. Sí, estamos con un exceso de lluvia. Un exceso de lluvia. Las últimas dos semanas pasadas, nos llovieron 40, en promedio, 40 milímetros cada semana. Hoy, hace que no llueve, ya unos cuantos días. Sin embargo, cuando uno pisa en el campo, brota la agua. Si estamos con un exceso, no hay piso, los corrales están... ¿Eso cómo afecta directamente al ganado? Al animal, al animal le afecta porque lo baja en kilos, porque le obliga a insumir sus calorías de reserva. Entonces, hay que sobrealimentar. Y si estábamos a pérdida con lo justo, imagínate si hay que sobrealimentar. Y encima, se baja la producción completa, porque el frío, la humedad, la lechera... Esconde la leche, no hay huesa de edad, le dijo, como nosotros, cuando estábamos apachichados, con frío, mal comido, no rendimos... En vez de los animales, es lo mismo. Entonces, ante semejante inclemencia del tiempo, y encima, no se puede entrar. No se puede entrar con el alimento. Hay algunos problemas que tenemos que... Los campos que están más adentro... ¿Cómo entran los cambios con el alimento? Claro, al estar en malas condiciones, para podermos sumarlo al mal estado de la cara. Claro, por eso mismo, a la problemática propia del campo. Pon eso más, que no tenés camino para poder entrar, ¿cómo entran el alimento? Porque nadie va, los tambos, no se llevan una bolsa. No es que vos te cargas una bolsa en un sulky, y dices, bueno, voy con el sulky, llevo una bolsa. Claro. Vos tenés que entrar con el alimento. ¿Y cómo haces? ¿Qué camiones? Y cuando alguno que tiene más posibilidades, porque tiene una maquinaria un poco más pesada, y cuentas con otra historia más. La calle estaba rota, la terminó de hacer pedazos. Ahora, ¿qué le vas a decir? Mal vecino, porque salió roper, sin la necesidad de entrar y salir. A la leche hay que sacarla. El que no hace masa, está obligado a tener que sacarla. Y el que hace masa, a la semana, tiene que sacarla. Por dos motivos simples y sencillos. La fábrica se le exige, porque se necesita del producto para poder seguir fabricando. Y el bolsillo, también lo mira, porque si no entrega, no cobra. Y se sigue encarrando, porque hay que tratar de que las cuentas, a pesar de que ya hayan perdido, no se hagan muy grandes. Porque donde se hace un bulto muy grande, la deuda, después, ¿cómo se le va a sacar? Bueno, aparentemente va a morir a un corte. Exactamente, le decimos a los oyentes que no se retiren, que ya volvemos. Vamos a un pequeño corte y enseguida volvemos. No se vayan. No se vayan. No te muevas. Ya seguimos con la programación. ¿Puedo explicarlo? ...principal en nuestra vida. Así que vamos a seguir charlando de estos temas que tanto nos interesan. Pero, mientras tanto, los voy a invitar. ¿Quieren ir a bailar un poquito el sábado 12 de julio? Pueden hacerlo. El señor Chocone nos invita a festejar el cumpleaños de Daniel Chocone, su hijo. Y lo vamos a festejar en La Misionera, en Ruta 2, 10, kilómetro 48. Así que, quien quiera venir, vamos a bailar. Yo voy a ir con mi muleta igual, con mi pie, aunque está saltando en un pie, algo vamos a hacer. Y ahí vamos a estar presentes. Y los invitamos a ustedes también, si quieren compartir una noche linda entre amigos, les cuento que van a venir cantantes, va a haber show. Así que, ahí vamos a estar compartiendo una noche importante. Y, bueno, Rubén, ¿vos tenías algunas preguntitas para seguir charlando de este tema? Sí, sobre el tema, bueno, que recién tocamos la inclemencia del agua, como afectaba el campo. Es decir, que nos ahogamos, pero realmente estamos tapados abajo. ¿Y el agua potable? El agua potable, justamente hoy tuvimos una reunión que queremos analizar en distintos puntos, porque en San Vicente yo me acuerdo cuando el problema del cólera, que nos midieron, que nos controlaban los pozos, y con qué orgullo el agua de San Vicente era espectacular. Yo, en el último estudio que hice, no te voy a decir que nos íbamos a morir por tomarla, un día para el otro, pero que estaba contaminada, estaba contaminada. El principal foco de contaminación lo vio el basural a cielo abierto, que teóricamente no debería existir, o no existe, pero es cosa que es mentira. Sigue funcionando, sigue estando ahí, se estando así, sigue contaminando. Así que, esos son todos los problemas que van a empezar a surgir a corto plazo. Y la inseguridad en el campo está complicada, está complicada. Está complicada porque, en realidad, nunca se tomó realmente en serio. Nunca se tomó realmente en serio. Hubo algunos amagues, siempre la misma cosa, no hay recursos. Yo participé del grupo que, en su momento, hicimos todos los aportes que podíamos para lo que era la policía rural, cosa que hoy es por su agencia. Y si bien nos han llenado de patrulleros, y se lo ve, sobre todo, por la Ruta 6, paseando todo el día, nos siguen robando caballos. La cantidad de desigualizos que han robado en este último mes es bastante importante. La verdad es que la inseguridad un poco es como en todo el país. Se hace notar, y a nosotros nos afecta demasiado. Porque se han robado bastante, hemos tenido demasiado robo de ganado, que en realidad no deberíamos. Porque tenemos un distinto que no es complicado de manejar. No es complicado manejar. Pero, por ejemplo, al tener el problema de los caminos, también nos afecta la seguridad, porque la policía no puede entrar. Recién ahora tienen unas camionetas grandes, nuevas, que no sabemos si son 4x4. Y otra cosa es que no hay personal dentro de la oficina de la policía, no hay personal calificado. Hay muchos chicos nuevos, pero necesitamos policía rural. Desconocen, digamos, lo que es el tema. La problemática. La idea, nosotros cuando caramos este tema, habíamos empezado por unas reuniones donde invitamos una vez por mes al comisario, a su personal, a que nos conozca las caras. A que nos conozca, es gracioso. Nos paran. ¿Lo conocen al comisario ahora? Sí. ¿Lo han visto? Sí, sí lo hemos visto. Sí, me entiendo, me entiendo. Pero no conocen a la gente. Entonces, te paran, te hacen control, me paran para pedir una celda del auto, esto va, no es nada más molesta, porque uno tiene todo un relo, no tiene ningún problema. A los chicos del pueblo, los conocen, están parados en la esquina de la municipalidad, son siempre los mismos. No va el sabalaje ahí. Donde va el sabalaje, no lo vemos. Donde está el sabalaje, no lo vemos. Pero sí, insisto, que me paren todos los controles, me parece muy bien, que hacer controles sería interesante, que el personal que tenga que ocuparse de la seguridad rural, conozca, conozca quién vive acá y quién vive allá, porque si bien tenemos que estar acá, no somos 63.000 productorios. Entonces, es interesante, porque inclusive de esa manera vamos a poder ser más solidarios, si yo no conozco. Al no conocer al personal, hoy uno está muy asustado y no sabés quién es quién, no sabés si no querés ni profesor de... Claro, o por ahí alguno se te hace pasar de baqueano y... Hay un montón de cosas que solucionan con el diálogo y lo que nunca pude entender es por qué el gobierno municipal nunca abrió un canate legítimo de diálogo. No, reuniones armadas con pseudoproductores, este... Sí, o ciertos personajes también. Ciertos personajes. Yo tengo una anécdota sencilla y graciosa. Cuando estábamos en un problema de conflicto, si para de ir más atrás, los pequeños productores estaban muy mal, pero muy mal, pasando falta de olla no solo a las vacas, sino inclusive en la casa. Entonces decidimos hacer que de ahí surge la asamblea de la selección agraria. Decidimos hacer una asamblea permanente. Todos los sábados nos reunimos. Y hacemos una estrategia. Yo les dije a los compañeros, en un techo, acá va a pasar lo siguiente. Cuando se den cuenta de que yo estoy al frente de esto, nos van a tratar de costar a cada uno de ustedes. Y esa va a ser nuestra jugada. Yo voy a putear sobre la ruta, todos los sábados, hasta que los vayan grabando uno por uno, y les den lo que les debían dar que nación tenía para el sector. Así sí. Así pasó. Hicieron la inscripción de lo que nosotros queríamos. Lástima que también lo aprovecharon para quedarse con un poco más de lo que dieron. porque no es que vino en todo lo que tenían para el sector. La verdad que es una pena. Es una pena porque nos perdemos, por ejemplo, la posibilidad de explotar un producto como la stevia. La stevia es un yuyo, no como las hojas, es un yuyito, dijo quien no sabe. La stevia sí es un yuyo, es un eucronante natural que todas las bebidas cola lo está reutilizando porque es una forma de poder endulzar sin productos que produjan cáncer. Vale 120 dólares el kilo. Y un kilo se produce en un tablón de 10 metros por decente. En un suelo señalio, suelos malos como los nuestros. Entonces siempre prediqué diciendo muchachos, ¿por qué no vamos por la stevia? El ejecutivo, en lugar de llamarnos y consultarnos y preguntarnos lo que hizo fue difamarnos, atacarnos, siempre la misma. La palabra de siempre es que no viene a escala. Pero realmente hay tantas cosas que podríamos explotar. Hay tantos pequeños productores en San Vicente. Hoy, la chica me preguntaba al tema de si habíamos hortalizas, debía haber huertas. Quizás, bueno, no, no tenemos productores de hortalizas. Una tontera es que no tengamos productores de hortalizas. Sí hay muchos plan huertas comunitarias, huertas barrenas, de cuanto, que enriquece a mucha gente, menos a los que necesitan y mucho menos la producción que pueda abastecer al pueblo. Nos sobra tierra, nos sobra todo, solo falta política. Luis, la pregunta mía fue referente a este tema porque yo pienso que si se produciría acá la verdura, principalmente, no tendríamos que traerla del mercado central y a los negocios, a las verdulerías, llegaría más fresca, más sana, porque no vamos a comparar que haya pasado por otros lados, vendería, y a mejor precio también, mejor precio para ambos, al que la produce y al verdulero que la vende y a nosotros que la compramos. O sea que sería, me parece, un negocio rentable para todos. El negocio rentable, el turco también, en el centro de la producción de uno, que está armando estos mercados centrales, que está con unos precios extraordinarios, no es mago, es simplemente, habló con productores, y digo, vos vendés directamente al público. No puedo entender que todavía con ocho años de gestión, porque no es que están hace dos días, ocho para nueve creo que ya tenemos de gestión, no puedo entender cómo no se armó una política agropecuaria donde los pequeños productores que no saben qué hacer, porque no les está rindiendo el támbolo, nosotros podemos transformar algún sector en horticultura, como pasa en Varela, acá al lado. En La Plata, ¿cómo es que no tenemos en Cañuelas? ¿Cómo es que nosotros no tenemos puntos de explotación concretos? No los tenemos, ¿por qué? Porque al no haber una política agropecuaria que oriente, que ayude, sí, es verdad, que está linda y todo lo que te quiere, le han dado chancha a más de una chancha pura de Pedri, un montón de beneficios, un montón de amigos de ellos. ¿Cuántos de esos pequeños productores se transformaron en un polo de producción donde nosotros tengamos carne de porcina al alcance a precio? ¿Cuánto? ¿Acá hay cuánta gente que hace pollo? ¿Cuánto tenemos? Mucho, mucho. Bueno, muchos tenemos. ¿Y cuál es la política norteconia para transformar a ese productor clandestino? Porque en definitiva hoy los productores de pollo, la gran mayoría en San Vicente son clandestinos. ¿Por qué? Porque al no haber una política agropecuaria que oriente y que les permite insertarse en el sistema, lo obligan porque hay que trabajar, amigos, nosotros no sabemos otra cosa que trabajar. Entonces, en lugar de tanto plan, en lugar de tanto plan, ahí se utiliza para después coaccionarlo en épocas de elecciones, desarrollen una política agropecuaria que permita recuperar la dignidad del trabajo. Porque de eso se trata. El chacarero es un hombre digno porque trabaja la tierra con su vida. Entonces, lo que vemos es eso. Y no me da la pregunta. Luis, como para ir concluyendo, bueno, esta pequeña entrevista, ¿cómo es tener un gigante dormido en Alejandro Pol? Tenemos varios anuncios de la reapertura, de la reapertura, de la reapertura, de la reapertura del terrorífico Mite, Mite o Cepa, como quieras llamar. Como quieras llamar, que se llame como quieras. ¿Cómo es tener para el campo un gigante dormido? Es que no es solo el Mite que está dormido, es que es el sector. no está dormido, está en estado de coma. No está dormido, el sector no está dormido, está en estado de coma. El gobierno, son las contradicciones que tiene el gobierno. El gobierno habla de la redistribución de la riqueza y lo único que hace es redistribuir la carga. No, no, también, pero no al que trabajan. No, no, a los sectores concentrados. Claro. te doy un ejemplo chiquitito con el tema de la soja. La soja, el 87% la producen los pequeños productores de 100 hectáreas, de 200 hectáreas. 500 hectáreas da ese mediano productor. Pero la concentran los grandes acopiadores y compañía. Está, son siete, no son miles de miles, son siete. Yo te estaba contando el tema de la leche. 160.000 productores producían 10 hectáreas de leche en el año. Se perdieron más de 70.000 productores ya. ¿Cuánta leche produce esos 90.000, 100.000 que quedaron? Si 160 producían 10 millones, ¿cuánto crees vos que produce esos 90, 100.000 productores que quedaron? Se supone que se debería creer la producción. no, se mantienen 10 millones. ¿Entonces por qué? Porque se concentra la riqueza en los que mantienen. En cambio, en ese mismo interín, Brasil sumó 160.000 productores de tres hectáreas, de 20 vatras. Entonces, vos cuando querés reproducir, cuando vos necesitas activar tu industria y querés aumentar la producción, ¿cómo hacés para pedirle a un gigante como la serenísima que duplique su producción? Es imposible. Claro. Ahora, vos le decís a un pequeño productor de tres hectáreas que duplique su producción y te lo haces de un día para el otro con un mecanismo tan chiquitito porque son 20 bancas. Entonces, fíjate la diferencia de política y de cabeza. De cabeza. Porque es mucho más fácil que ese movimiento. Ahora, tenemos la concentración de riqueza. El frigorífico que tenemos en San Vicente realmente es una pena porque le haría tanta mano. Porque siempre hay que tener en cuenta que toda actividad protecuaria no solo da mano de obra genuina, inmediata, sino también la periférica. Todos los que viven alrededor. Y el consulto también en la plaza esa que queda en nuestro instinto. Yo les cuento que yo, estamos hablando hace 20 años atrás, mi hijo nació en el 93, vamos a hablar del 90, 88, 89, 90, más o menos. Yo trabajaba en el frigorífico y, y obvio, los gastos, la plaza que gastábamos en el frigorífico, ¿dónde la gastábamos? Acá, ¿qué es eso? No, tenía, yo cobraba el sueldo, pagaba mis cuentas acá, allá donde tenía que pagar, iba a hacer el surtidito para traer para mi casa el surtido, si me quedaba algún pesito me compraba alguna ropa o algo, pero ¿dónde? En la tienda del pueblo, acá, te metías en un crédito o compras un televisión donde lo compraba, acá, en la española, en el... en los lugares del pueblo hacemos todo, pero eso se refleja en todos los pueblos de la república, el sacanero la gasta en su pueblo. Sí, sí, es verdad, y bueno, con respecto al frigorífico, como te estaba diciendo, en el país aparentemente se han llevado a cerrar 135 frigoríficos, a eso se podríamos estar sumando una inflación del 40%, con una recesión del 2%, un aumento de salarial del 30%, y hemos perdido el 10% del poder adquisitivo. Pero ¿cómo se hizo la sensación? Pero al fin de menos llegamos. Vos tenés más tu sensación. Paraguay, Paraguay, que está por encima de la Argentina, como exportador de carne. Te lo tengo que decir de otra manera. Nosotros luchamos mucho tiempo por lo que se llama las famosas cortas cintas. Son los cortes especiales que se creen de Europa. Pagan en euros y en dólares. ¿Está? No la cumplimos hace años, cuatro años, no la podemos cumplir, no llegamos. Porque no tenemos vacas, no, porque no nos dejan exportar. Es cerrada la exportación. Cierran la exportación y yo me entierro, hoy se levantó el funcionario de Iluminado, dijo, bueno, hoy les abro el grifo. El trigo, la problemática del trigo, cuando surgió la problemática del trigo, el campo, el preo conquisto, dijo, bueno, ¿cuál es el problema? ¿El pan de los argentinos? El trigo para el pan de los argentinos lo ponen los chacareros gratis. Gratis, no se les cobraba. Había que arreglar una política que los molinos se hagan cargo para que el pan a la mesa de los argentinos llegue a un precio que no tenía costo de trigo. ¿Qué se le pedía a cambio? Simplemente, el excedente déjamelo vender. No, 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 lo manejan ellos. Bueno, hemos tenido una carga muy grata. Lástima que la hora, yo siempre le digo a la directora que el reloj este está mal, está mal este reloj, porque no se queda quieto, la aguja, la web, y se nos pasa la hora. Tenemos cuatro horas del programa que prácticamente ya lo estamos finalizando, tenemos que entregar ahora a las ocho y se nos va rapidísimo las horas y yo le digo a nuestra directora para un poquito el reloj, porque está muy raro. Bueno, le estamos agradeciendo la visita. La verdad es que le agradecemos la charla, fue muy interesante y nos sirvió al menos a nosotros para enterarnos de esta problemática que de repente no le damos importancia y tenemos que tener en cuenta lo importante que es porque nuestra comida sale de ahí. aparte como les decía el principio, es la única industria genuina que tiene el pueblo. Acá lo que es, fábrica de la UNED, ¿dónde hay una cimenea? Gracias a Dios que no tenemos una cimenea, pero, a ver, ¿dónde hay? Entonces, tenemos que empezar a ser un poquito más coherentes, por lo tanto con el deseo para nuestro pueblo. Claro que la modernidad, el avance, si explotamos, si organizamos una buena política agropecuaria, el segundo paso inmediatamente es darle mano de obra elaborada a esa producción agropecuaria. Pero no podemos llegar a ese paso si primero no, si no le hacemos cimiento a una casa no hay forma de la modernidad. Entonces, si ordenamos la política agropecuaria inmediatamente, el segundo paso, y eso haría que San Vicente explote, sería darle el valor agregado a la producción agropecuaria. ¿Cuál es el problema? Algo que San Vicente apuntó cuando puso todas esas fábricas en Muzarela, y nuevamente apuntó, apuntó, pero quedó ahí, no recuerdo, porque los que están subsisten, muchachos, a base de esfuerzo, a base de endeudarse, porque la mayoría está hasta arriba con las cuentas, y lo que pasa es que tenemos un defecto. Los que estamos en el campo sabemos hacer otra cosa y no queremos hacer otra cosa. No queremos. A nosotros nos gusta estar trabajando en el campo. Y bueno, yo les agradezco la invitación, la oportunidad de que podamos contarle al pueblo cuál es nuestra problemática, qué es la problemática del pueblo, yo lo que les voy a pedir a ustedes, sino a toda la audiencia que entiendan que la problemática del campo, no es la problemática de cuatro chicos y acaritos, es la problemática del pueblo, que es la única, en el único lugar donde genuinamente los hijos de los puestos, de la gente del pueblo pueden llegar a encontrar trabajo, digno trabajo. Entonces, y que a partir del desarrollo de la política agropecuaria se pueden empezar a abrir las puertas de una gran actividad económica dentro de esto. Bueno, la verdad es que ha sido una charla muy interesante, bueno, le agradecemos la visita y lo invitamos cuando tenga, quiera pasar nuestro programa, se llama micrófono abierto, o sea que está abierto a todas las inquietudes que tengan, así que acá están nuestros micrófonos y cuando ustedes lo dispongan, ya, dentro de poco le haremos un video, le haremos con la gente.